Venga fuerte ese aplauso por favor, fuerte, 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 estamos listos maestro. Venga fuerte ese aplauso por favor, fuerte, estamos listos maestro. Zapatiendo, zapatiendo por aquí, zapatiendo, zapatiendo por allá. Comuneros, comuneros bailando, 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 dando la vuelta, dando la vuelta, una y otra vez. Música Y que lloren las guitarras Zapatiendo, zapateando por aquí Zapatiendo, zapateando por allá Zapatiendo, zapateando por aquí Zapatiendo, zapateando por allá Quinta, 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 quinta Mandolina, mandolina, mandolina Afinadito, afinadito, afinadito Hagan bailar, hagan bailar Tomando, tomando Guaranguito, guaranguito Tomando, tomando Guaranguito, guaranguito Ya nos vamos, ya nos vamos Para el año volveremos Zapatiendo, zapateando por aquí Zapatiendo, zapateando por allá Zapatiendo, zapateando, zapateando por aquí Zapatiendo, zapateando por allá Por aquí, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos Por aquí, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos ¡Oh!